Las dimensiones de sus paredes y un suelo a 6 metros por debajo del nivel de la calle lo hacen único. Es el tubo de ensayo perfecto sobre el que ahora se elabora un estudio arquitectónico, pero con matemáticas. Lo que se utiliza para saber exactamente cómo funciona es un modelo matemático que va viendo cómo evoluciona el aire del patio a lo largo de las horas. Y tenemos una curva que nos permite saber cuánto vamos a obtener con un diseño de patio determinado. Este arquitecto sevillano, en colaboración con un equipo de matemáticos e ingenieros de la Universidad de Sevilla, ha desarrollado un modelo a partir de unas ecuaciones y derivadas con los datos obtenidos de cada medición. De esta forma se utilizarían los patios como un elemento climatizador del propio edificio y de ahorro energético, como ya sucede con el de este hotel. Los sistemas domóticos que controlan la luz eléctrica compensan solamente lo que falta. Es decir, que si hay mucha luz natural, la luz artificial se reduce mucho. Este patio aporta luz natural a la planta de recepción y a la planta de los salones donde producimos todos los eventos. Incluso al parking, a través de unas rejillas que tenemos, también aporta un poco de luz. De manera que no hace falta ningún tipo de extracción de aires artificial en su garaje, porque además siempre está en continuo movimiento. Ese aire se mueve porque el hueco donde se mueven los ascensores panorámicos produce un efecto de chimenea solar. El sol calienta el aire, el aire tira para arriba y entonces va tirando del aire del parking y el parking va absorbiendo de la zona del patio. El próximo paso será un programa informático en el que poder introducir los parámetros necesarios para construir patios tradicionales, pero eficientes. Un auténtico sistema de aire acondicionado natural que permite climatizar el aire de ese espacio. Esto nos permitiría hacer edificios más eficientes desde el punto de vista energético y por lo tanto muchísimo más ahorradores económicamente. Sin duda un ejemplo de que las matemáticas ayudan a sumar cuando se habla de sostenibilidad.